Por esta razón Reino Unido está colapsando. ¿Qué fue lo que pasó? Por estos días parece un recuerdo lejano, pero antes del Brexit, el Reino Unido ofreció un ejemplo de estabilidad en Europa. La City de Londres era el centro financiero del mundo, y la misma Inglaterra, un postimperio cool. Pero la rocambolesca saga del Brexit hizo que aquella confianza interna y externa en el Reino Unido se evaporara paulatinamente. El síntoma más visible de esa decadencia ha sido la sucesión de primeros ministros stories, defenestrados por conspiraciones de sus compañeros de partido, que le suceden en el cargo hasta que, a su vez, caen por otras conspiraciones. Así, David Cameron, quien tuvo la idea de someter a referéndum la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, aunque no era necesario, fue sucedido en 2016 por las maquinaciones de Theresa May. Cuando un aterrizaje suave del Brexit se convirtió en una pesadilla, Boris Johnson se encargó de hacer los suyos socavando a May hasta ocupar su lugar. Al carismático Boris le tocó el turno de caer víctima, en buena medida, de la conspiración de Elizabeth Ross, quien acaba de renunciar. En la acera de enfrente, el aborismo no parece más capaz. Enfrascados en la debacle política, la élite no estaba preparada cuando llegó la crisis global de 2020, la recesión y, por último, la guerra en Ucrania. Como resultado, hay quien ha hablado de crisis humanitaria para referirse a lo que Reino Unido podría enfrentar en este duro invierno. Reino Unido se desmorona y aquí te presentamos todos los detalles de lo que ha ocurrido. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hace pocas semanas se conoció que el gobierno estaba haciendo simulacros sobre qué sucedería si hay un corte de energía en el país. Esta previsión es alarmante porque no se había incluido antes en los ejercicios de defensa civil, una acción que demuestra que el gobierno no está seguro de poder sostener la infraestructura energética del país cuando sea más exigida dentro de unas semanas al comenzar el invierno. Muy poco después de revelarse este hecho, una nueva despedida del 10 de Dowling Street vino a reforzar la sensación de que el país no sabe a dónde va. La primer ministro de Reino Unido, Liz Truss, renunció. Poco más de seis semanas duró Elizabeth Truss como primera ministro, lo que convierte a su gobierno en el más breve de la historia del Reino Unido. Tan solo unas horas antes de hacerlo, había declarado que no renunciaría porque no era una cobarde, pero la falta de apoyo de su partido selló su destino. Su caída se debió a su pésima lectura del momento que vive el país, al que pretendió imponerle una receta liberal con elementos socialdemócratas y en un instante en el que muchos británicos no saben si podrán siquiera calentar sus casas este invierno. Primero, su equipo económico no parecía el más experto. Muy rápidamente, Truss removió funcionarios expertos en el tesoro para abrir paso a lo que denominó echar abajo la ortodoxia del tesoro. Luego, su programa económico inicial parecía la creación de un Frankenstein. Con la incongruencia de contemplar, por una parte, un recorte de impuestos, no precisamente a los más pobres, y por otra, un ambicioso plan de gastos. Los mercados dedujeron rápidamente que ese déficit provocado se cubriría con impresión de dinero. Como resultado, mostraron inmediatamente su desconfianza, y la libra esterrina se hundió históricamente con relación al dólar este septiembre. Truss debió frenar su propuesta tributaria, sacrificar a su primer chancelor o exchequer, equivalente a ministro de Hacienda, y cometer una herejía antiliberal, recomprar bonos del tesoro, una medida contraria al ADN político de su estirpe. Pero nada de eso fue suficiente, la suerte ya estaba echada, ni los votantes, ni los mercados, ni su propio partido, creían que ya era capaz de guiar al país. Inmediatamente luego de su renuncia, el pasado 21 de octubre, comenzó la carrera por sucederla. El Financial Times hizo una lista con los candidatos con más posibilidades, que incluye a Rishi Sunak, Penny Mordant, y al mismísimo Boris Johnson. Y fue tal que este último interrumpió sus vacaciones en el Caribe, y voló a Londres el sábado 22 de octubre para apuntalar sus posibilidades de volver al 10 de Downing Street. Para bien o no, Boris dimitió sus intenciones el lunes 24, argumentando que, si bien cuenta con todo el apoyo, llegó a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. Hay quienes piensan que la postura de Johnson es sensata, ya que con ello da paso a la producción de nuevos liderazgos, La inflación de Reino Unido llegó a 10.1% en septiembre, la más alta en 40 años. La base de la crisis británica actual es la inflación. El Financial Times reportaba el 19 de octubre que el salto de 10.1% en septiembre había superado las expectativas de los analistas. Un mes antes, la inflación había sido de 9.9%. El diferenciar intermensual puede ser engañoso. Por ello, el mejor dato para comparar es la meta oficial de inflación del Banco de Inglaterra, que es de solo 2%. Al estar tan lejos de su meta inflacionaria, el Banco de Inglaterra enfrenta una presión enorme para subir estrepitosamente las tasas de interés en su reunión del 3 de noviembre. Y, como sabemos, el riesgo de subidas récord de tasas hace más probable una recesión. La peor reducción del crecimiento de salario para los ingleses en 20 años. Si se produjese una recesión, encontraría los salarios ingleses por el piso luego de haber caído durante 20 años de acuerdo con sindicatos citados, de nuevo en el Financial Times. Para estos dirigentes laborales, los sucesivos gobiernos conservadores han sometido a los trabajadores al más profundo despojo salarial desde los tiempos de Napoleón. Más allá de la retórica, la estimación es que el poder de compra que tenían los salarios en 2008 se logrará de nuevo apenas en 2028. Para sustentar esa afirmación, los sindicatos, usando datos del Banco de Inglaterra, calcularon que cada trabajador había perdido en promedio 24.000 libras esterrinas en términos reales desde el año 2009, a las que se agregarán 4.000 libras adicionales en los próximos tres años. Contra esto, Unison, el sindicato más grande del país, amenaza con llamar a la mayor huelga de servicios en el país desde el año 1980, justo este invierno. Todo dependerá de la decisión que tomen sus 400.000 afiliados en una consulta masiva. Ante esa perspectiva, ya el gobierno ha asomado la posibilidad de restringir el derecho a huelga. Como si se tratase de juego de tronos, el invierno está llegando en una pugna de intereses para Gran Bretaña. Pobreza energética para 11 millones de ingleses. Unos días antes de renunciar Liz Truss, su segundo chanceller o exchequer, Jeremy Hunt anunció que el gobierno restringirá el subsidio universal acordado por dos años en septiembre a la factura energética de los hogares. A partir de ese momento, solo se subsidiarían las facturas con un promedio de 2.500 libras anuales, más ayudas adicionales no especificadas para los hogares más pobres. Al retirar ese subsidio, las facturas de energía saltarán a más de 4.300 libras en promedio anual a partir de abril. Y en esa cifra no se considera el efecto de la medida en las industrias, a las que también se les retira la ayuda paulatinamente luego de seis meses, momento en el cual entraría en vigencia un programa de ayudas focalizado a las industrias más pequeñas. Como resultado, la pobreza energética o cifras de candidatos para el subsidio saltaría en abril de 7 millones a 10.7 millones de personas, sin contar los negocios. No hay forma de saber cómo abordará el nuevo gobierno el subsidio energético antes y después de abril del año que viene. Los precios de los alimentos subieron 14.6%, los más altos en Reino Unido desde hace décadas, según la BBC. Dentro del componente inflacionario de septiembre, los alimentos subieron mucho más que la cifra total, con un 14.6%, algo no visto desde 1980. Ese récord golpeará más duro a los más pobres, quienes por la relación entre sus ingresos y lo que compran en realidad experimentan un 12% de inflación contra el 9% de la capa más rica de la sociedad. Como consecuencia, ya se anuncia que ese segmento de la población necesitará más ayudas este invierno en forma de subsidios directos a la energía y a la comida, lo que plantea el dilema de cómo pagarlos sin aumentar exageradamente el gasto. ¿Cuál es la historia detrás de los problemas del Reino Unido? Ya se mencionó la caída del salario, pero también se adelantó en la introducción el disparo en el pie que se propinó Londres, el Brexit. Este es el talón de Aquiles del Reino Unido mucho antes de la crisis global de 2020 o de la guerra que sacó al país del mayor bloque comercial del mundo a cambio de nada. En el año 2016, la inversión extranjera se detuvo como consecuencia del referéndum de salida de la Unión Europea. Luego, en 2020, el intercambio con el bloque europeo, su principal socio comercial, cayó en la salida formal de Londres. Cálculos independientes citados en For Ample Icy señalan que el Brexit causó una mayor caída económica en el Reino Unido, de hasta un 4% que la crisis global de 2020. Es aquí donde las razones esgrimidas por quienes votaron por la salida se vuelven un chiste cruel porque todos ellos usaron la cuartada de la economía y su moneda para convencer al electorado. Durante la campaña del referéndum, el líder del UKIP, Miguel Farage o el mismo Boris Johnson, explicaban que la salida representaría que los granjeros y trabajadores se liberasen del yugo económico de Bruselas. Y no se trató de un error de cálculo porque Farage, por ejemplo, era un broker en la City, así que entendía perfectamente las consecuencias de la desconexión, pero tenía que apelar al bolsillo para conseguir los votos. Luego, algunos de estos políticos reconocerían que se equivocaron y que sabían que el Brexit no podría traer prosperidad económica, no obstante, el electorado igual les sigue votando. Sin embargo, el problema que representa mantener calientes los hogares británicos, aunque anterior a la crisis global de 2020 y a la guerra, no está relacionado con el Brexit, y lo explicamos en un video anterior. En aquella entrega hicimos referencia al pobre aislamiento térmico de las casas británicas, lo que obliga a consumir más energía, hasta tres veces el promedio de los hogares en Alemania, al menos el triple por hogar de lo que consumen en Alemania. Este factor se potenció cuando el combustible ruso dejó de fluir y se agregó al alza en los precios. La causa del alza en los precios es la guerra de Ucrania, según la BBC. El reconocido medio inglés explica que la menor disposición de combustible ruso hace que todos los costos se disparen, particularmente los de la comida. Con todo y eso, en la inflación de septiembre no se registra el efecto del más reciente recorte de la OPEP Plus, ni tampoco el de la octava ronda de sanciones de la Unión Europea contra Moscú por sus bombardeos a la infraestructura civil ucraniana. ¿Qué productos han subido más de precio? Datos de la Oficina Nacional de Estadística, citados de nuevo por la BBC, permiten hacer esta lista de los 10 productos alimenticios que más subieron de precio en septiembre. Leche descremada 42.1%, margarina y otras grasas vegetales 30.5%, leche entera 30.2%, harina 29.6%, otros productos como polvo de hornear 28.9%, hígado 28.1%, jamón, mermelada y miel 28.1%, mantequilla 28.0%, aceite de oliva 27.2%, queso 23.1%. Los sueldos del Reino Unido están lejos de subir igual que la inflación. Antes, cuando mencionamos la inflación de septiembre, debimos agregar que la inflación de ese mes se usa para calcular los beneficios y pensiones a partir de abril siguiente. Adicionalmente, incluso antes de renunciar, Elizabeth Truss había anunciado que las pensiones aumentarían en línea con la inflación, una promesa que es poco probable que su sucesor sea quien sea, eche atrás. Sin embargo, ya lo adelantamos, la mayoría de los sueldos están en caída hace décadas y no suben a la par de la inflación. Entre mayo y agosto, los sueldos aumentaron 5.4% contra una inflación de casi el doble ese último mes. Y en el sector público es peor porque ese 5.4% es el promedio, en el sector público en realidad los sueldos subieron apenas 2.2%. ¿Cómo Reino Unido mide la inflación? En el Reino Unido la inflación se mide de forma muy similar a como se hace en Estados Unidos y otras economías avanzadas del primer mundo. Se tiene un índice inflacionario formado por dos factores. Un núcleo que excluye energía, comida, alcohol y tabaco. Se le llama inflación subyacente. Estos últimos productos, que son los más volátiles, son monitoreados de cerca para establecer si la inflación es estructural. El otro núcleo se le llama inflación no subyacente. Ambos parámetros se miden por separado, semana a semana, y se reúnen en el índice inflacionario. Pues bien, la medición de septiembre muestra que ambos componentes del núcleo aumentaron de precio. Sin embargo, los datos evidencian disparidad entre sus componentes. Por ejemplo, el transporte, incluyendo la gasolina, cayó. Claro, como ya se dijo, esa medición se produjo antes del último recorte anunciado por la OPEP Plus. ¿Cómo está la inflación en otras partes de Europa y Estados Unidos? Inglaterra no está sola en la tendencia inflacionaria. La inflación en las otras economías avanzadas occidentales es muy similar a la británica. En la zona euro, la inflación de septiembre fue de 10% básicamente por el costo de la energía, mientras que en Estados Unidos alcanzó 8.2% ese mismo mes. Las razones para el fenómeno en todos esos países también son las mismas, combustible más caro y disrupciones en las cadenas logísticas, que datan de la crisis de salud del 2020. ¿Qué puede hacer el Reino Unido para combatir la inflación? La receta ortodoxa indica que el primer paso es subir las tasas de interés. Más adelante veremos un ejemplo de buena política económica en el lugar menos pensado. Pero la subida de tasas, sobre todo cuando es tardía, debe completarse con otras medidas. Para el Reino Unido es imperativo no gastar. Claro, con una población descontenta y preocupada de cómo alimentará la calefacción este invierno, eso es más fácil de decir qué hacer. Lo que puede procurarse es que los subsidios energéticos vayan a los hogares más pobres de verdad y además que tengan un límite en monto y tiempo. Sin embargo, mucho del componente inflacionario en Gran Bretaña, como en el resto del mundo, se deba a causas externas, por lo que el gobierno en realidad no puede hacer mucho para impedirlas. Latinoamérica le puede enseñar al Reino Unido cómo enfrentar la inflación, según el Financial Times. Si de algo saben los gobiernos en Latinoamérica es de inflación, las subidas de precios se repiten en este hemisferio, con la misma regularidad que las estaciones. De hecho, dos de los países de la región, Argentina y Venezuela tienen récord global de inflación ahora mismo. Por eso es por lo que el Financial Times cree que la región tiene algo que enseñarle al Reino Unido, y en general al G7, sobre la inflación. Justo ahora, con la excepción de esos dos países, el resto de los bancos centrales de América Latina han controlado la inflación moviéndose rápido gracias a la memoria de la experiencia adquirida de crisis previas. Brasil, por ejemplo, comenzó a subir sus tasas en marzo de 2021, un año antes que Estados Unidos. Como resultado, su inflación cayó entre abril y septiembre de 12.1% a menos de 8%. Pero además la subida de tasas no afectó el crecimiento en Brasil. Según datos de JP Morgan, que también recoge el antes mencionado periódico, el país crecerá casi 3%, la misma tasa que calcula para China. Y Brasil no es el único ejemplo, Chile y Colombia no le van a la saga en control de la inflación sin recesión. El cuadro lo completan Perú y México con monedas relativamente fuertes además. El que el Reino Unido supere su actual postración es vital, porque el país puede servir de guía al resto de Europa. Si Londres no controla la crisis y el descontento se expande, otros manifestantes en Alemania, Francia y Holanda podrían copiar a los británicos e incendiar aún más sus ya prendidas calles. Como peor consecuencia, a medida que nos acercamos al invierno y más países crujen ante el descontento de las masas, la unión en torno a la defensa de Ucrania se resiente. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué el Reino Unido está colapsando. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.